Bueno, los comienzos de, vamos a decir de la música, de todos los hermanos, nace con Julio, es el primero que va a estudiar ese tiempo al profesor Galvani, y lo estudiaba a Bandoneo. Así que mientras yo iba a los Galvani y venía y dejaba, porque era dependiente de almacenes, iba y dejaba la guitarra y agarraba el corto, el corto lo conozco toda la vida, o sea, después con la guitarra lo conocimos porque tocamos con mi hermano, yo tocaba, y después él los habló para hacer un conjuntito, para sacar algo juntos y empezamos, después mi hermano se retiró y quitamos yo con el corto siempre, tocando siempre juntos, y con el corto tuvimos mucho acá, al higiene, fuimos a Cosquín, hubo un chiquitán que no me acuerdo bien, tuvimos a andar mucho, mucho, mucho. Nosotros teníamos, teníamos un tubo, y él, qué sé yo, le gustó lo que hacíamos nosotros y nos invitó a probar más juntos, y bueno, también salimos a tocar, salimos a tocar cuando estuvimos a Radio Arbular, y así, a los festivales, así de cerca, a mandar. Yo soy una negrota de él. Renano conmigo no es una hermana para mí, aparte somos muy confidenciados, nos contamos las cosas, vivimos momentos malos, un momento lindo también. Era una oportunidad de un jehová en Río Amba, estaba cantando una samba yo, y se acaba el correo, me dijo, adelante toda la gente, adelante toda la gente. Por supuesto que lo insulté, no es injustito, la gente, eh, se va a ir. Nunca quiso dejar el poder. Sí, estuvo por ti. Sí. Estuvo las condiciones que tiene él, este, en cualquier lado, que había. A él le gusta el poder, o sea, este es el poder. Sí, estuvo por tener, estuvo por tener a la vez en Córdoba. Sí. Estuvo por tener a la vuelta cuando vino, ¿te acuerdas? El cuartel, ¿te acuerdas? Poncho la Pantera, que yo no quería llevar. ¿Qué hacés vos acá? No hacés vos. Vení conmigo, vení conmigo. No, no, no. No, no se va. No, no. No, no se va. No, no se va. No, no se va. Y nosotros nos fuimos a Cosquín, con Alicia también. Vino uno que estaba, no sé si lo conocen, en el grupo salteño. Ah. También nos habló para tocar a Ana Peña de ellos, que fuera y nos quedamos tocando después entre a mí. Y nos quedamos, que íbamos a quedar a tocar. Y después llegamos un viernes y me dice, con todos los tres y me quedé cariño para llevar. Y digo, yo tengo un pajar de codo. Y al primero no te dije nada, porque pensé que vos te querías quedar. Y dice, bueno, vámoslo, así que vamos a llevar. Ahí va. Mirá vos. Mirá vos. Es un amigo fiel mío. Es prácticamente como mi hermano. Yo tengo una amistad con él, menos un año que Don Carrito, mi primo. Pero, qué sé yo, aparte somos confidenciales. Mirá. Cuando andamos mal, nos contamos de cosas y nos sale de ahí. ¿Viste? Este, para mí es un amigazo, un hermano y, qué sé yo, un ser querido. Un ser que hemos tenido muchas noches de lindas jodas. Jodas lindas. Jodas lindas. No, no, no jodas feas. Aparente, guitarreal. Guitarreal. Con él y con mi primo. Y, te digo, lo quiero mucho. Enano, te amo hasta aquí. Andame. Yo estoy muy contento de haberlo conocido. A ver, nos juntamos a tocar la guitarra de él. De varias noches de guitarreada. Y, no sé, qué te puede decir. Que siga siempre igual, así. Que no cambia nunca. Bueno, yo tendría que agradecerle al pueblo, al general Levalle. A las autoridades. Por ese galardón que le dan a mi hermano. En nombre de la familia, muy agradecido a Levalle. Muy agradecido. Y a él, cuando lo vea, le abraza a mi hermano. Sí señor. Se lo merece. Se lo merece porque... El enano es... Para nosotros es una cosa que... Qué sé yo. Amigazo. Amigazo y nos hace falta. Si una guitarra triste me dijera... Que no quiere morir entristecida... Me pondría a rezar sobre su herida... Con tal de recobrar su primavera. Estos versos de Atahualpa Yupanqui... Nos dan el pie para recordar que un levallense... Enamorado de la música... Recobró tantas primaveras con su guitarra... Que supo de buenos momentos... Y también de los otros... Los no tan buenos. Pasa que Juan Carlos Guiñazú... Comenzó su historia musical... Desde el día que nació. Su padre, Modesto Guiñazú... Tocaba la guitarra... Y su madre, Ercilia Mora... Cantaba. Junto a sus hermanos... Pedro... Rosa... Hilda... Julio... Daniel... Gladys... Raquel... Y Hugo... Conformaron una familia numerosa... Pero con una característica... Que siempre los resaltó... El amor por la música. Juan Carlos... El corto... El cortito... Empezó a los 10 años... A tocar la guitarra de oído... Hoy... Desde la Municipalidad... De General Levalle... Queremos homenajear... A este hijo de Levalle... Que cuenta con tantos amigos... Como tantas canciones interpretó... Por el cariño que ha cosechado... Desde aquellos primeros años... De canto con los muchachos del barrio... Martín Bertusiak... Miguel Ceballos... También se lucía con sus hermanos... Daniel y Julio... En un grupo que llamaron... Los Sureños... Una intensa trayectoria... Convencido que ningún soñador... Es pequeño... Y que ningún sueño... Es demasiado grande... Volcó... Toda su capacidad musical... En General Levalle... Sabemos... Que ama a su pueblo... Que nunca se quiso ir... A pesar de las tentadoras ofertas... Que recibió... Tener éxito en la vida... No es llegar a tener fama... Sino... A realizar... Aquello que realmente deseas... Seguir... Siempre adelante... Recordar... Es revivir... Todos aquellos momentos... Que fueron importantes... Y son muchos... Pero seguramente... El nacimiento de sus dos hijos... Le dio un título imborrable... El de padre... Papá de María Celeste primero... Y de Carlos María después... Y así también fue abuelo... Y llegaron... Franco... Juan Bautista... Mateo... Y María Victoria... La vida muchas veces... Nos pone trabas... Y el corto... Pasó por lo más duro de su vida... Carlos María... Nos dejó muy temprano... Pero la vida siguió... Y la guitarra... Después de un tiempo de silencio... Volvió a sonar... Convencido ya... Que el arte de la música... Es el más cercano... Se halla de las lágrimas... Y el recuerdo... Hablar... De culto rebelde... Los timis... Y nuevamente... De culto rebelde... Que resurge después... De un largo paréntesis... El señor... Juan Carlos Guiñazú... Se merece... Este momento... Por su humildad... Por despertar... La admiración de los pares... Y de los jóvenes... Tantas voces... Se lucieron con su acompañamiento musical... Que nombrarlas... Sería incurrir... En el error... De omisión seguramente... Porque fueron tantas... Juan Carlos Guiñazú... El corto... El cortito... Hoy te queremos... Homenajear... Por ser el músico que sos... Y porque te queremos... General Levalle... Te aplaude... Para que tu guitarra... Viva en eterna primavera... Este es el homenaje... Desde la municipalidad... De General Levalle... Al señor... Juan Carlos Guiñazú... El corto...